Bueno, y vamos a hablar de un nuevo cruce entre Alejandro Fantino y Ricardo Darín. Fantino sentenció directamente, no hay plata, Richard, ni para vos ni para nadie. Este cruce viene, bueno, recordemos hace un tiempo con los recortes en el sector de la cultura. Ricardo Darín dijo que le pareció un delirio creer que todo lo que estaba pasando en el país a nivel económico tenía que ver con la plata que se le destinaba a los actores. Y dijo también que el cine era una de las cosas más importantes que gracias a nuestro cine nos conocían en muchas partes del mundo. Bueno, Fantino ahora, varias semanas después, sentenció que no hay plata y le respondió a Ricardo Darín. Vamos a escuchar a Alejandro Fantino. Todos están haciendo un esfuerzo, Richard, todo. La clase media, los obreros, los jubilados, los pibes, los jóvenes, todo. Entonces digo, no hay prioridades. Laikeas, le das vos a un spot absolutamente antigobierno para que si el gobierno que estuviese fuese de otro tinte, de otro corte, no estuviese en mi ley. Hubiese un gobierno peronista o radical, y esto por favor no lo corten, edítenlo. Si hubiese un gobierno peronista o radical que tomara estas mismas medidas, las banco igual. Porque no hay plata, hermano. Y lo que hay hay que gastarlo en lo que realmente vale. No hay guita, Richard, para grabar hoy, ¿viste? Hacer el pelotón FIA 600. No hay plata, no hay plata para la prensa, no hay plata para los grandes medios, para los cortitos, para los chiquititos. No hay plata para nadie, lamentablemente. Mirá, ni para los viejos hay plata, que son lo más sagrado que tenemos. Es difícil, ¿viste? Entonces yo cierro con esto, Ricardo. Mirá, si dije algo a título personal que te molestó, te pido disculpas, bro. Porque si hay algo que vos tenés, vos sos un caballero. Te pido disculpas. Si te ofendí con algo, lo de tu auto, etcétera, ahora lo otro no, ¿eh? Porque estoy convencido de lo que digo. Con esto no, Richard. Bueno, ahí lo escuchábamos a Alejandro Fantino pidiendo disculpas. Dijo también que para él no era tan así esto de que Argentina se conoce gracias al cine, ya que también hay deportistas, científicos que nos representan a nivel internacional. Y bueno, ahí el pedido de disculpas en un debate que parece que promete, yo creo que promete seguir. Sí, promete seguir, pero es una pelea en algún punto donde yo creo que tranquilamente los dos podrían llegar a ponerse de acuerdo muy fácilmente. Porque en algún punto los dos tienen algo de razón. Está claro el mensaje de Fantino de la cuestión de las prioridades. Y yo creo que desde ese lugar es probable que Darín también comparta. Porque hay muchos actores que comparten que es verdad que probablemente no sea el momento para aumentar los subsidios al cine. Lo que sí es más debatible es por qué nos conocen o no nos conocen. Me parece una discusión completamente secundaria. Para sumar, también es cierto que el argumento de que toda la plata, la culpa tiene que ver con que se haya usado plata. Bueno, claro, es una exageración absoluta. Por eso, eso es absolutamente cierto lo que dice Darín. No van a venir a echar la culpa a nosotros de los males del país. Eso, y el presidente ha usado muchísimo la confrontación con algunas figuras del espectáculo precisamente para marcar lo que el presidente llama el curro. Con lo cual ahí solamente mirar eso, porque de hecho no lo escuchamos con ningún nombre y apellido al presidente hablar de lo que él llama el curro de la obra pública y mencionar empresarios. En cambio, sí ha mencionado artistas cuando habla de el curro de los artistas. Hay que decir algo, sí, pero hay que decir algo, las figuras públicas en algún punto son mucho más funcionales a la instalación y a la penetración de cualquier tipo de relato, el que quieras hacer por el nivel precisamente de conocimiento. La verdad que hacer querer sentar un precedente exponiendo a un empresario de la obra pública se entera el 5% de la población. Vos te peleás con Lali Espósito. Estás jugando distinto. Obviamente, por supuesto, no, no, por supuesto. Es un manejo, si se quiere, muy injusto para con la figura pública, por supuesto. Y además, hablando en volumen de dinero, no sé, no sé cuál de los dos curros es el que complica más al país. Es que me parece que el presidente lo tiene clarísimo, por eso se cortó muchísimo más la obra pública. Hay que decir eso también. Y creo que a Darío lo que le molestó, más allá de los recortes en sí, fue que se relacionara el tema de la cultura con la hambre y con la pobreza y con otras cosas que están ocurriendo. Pero bueno, esta pelea entre Fantino y Ricardo Darín, que las cuestiones de fondo probablemente, como dice Virginia, se puedan poner de acuerdo porque una cosa que dice uno no quita a la otra, viene desde hace mucho porque en realidad no habían tenido cruces fuertes, pero sí habían tenido diferentes opiniones. Incluso recordamos esta entrevista, mirá. A mí me ofrecieron solo una vez una cosa contundente y seria, y a la que le dije que no, y además después me empezó a joder un poco que no me aceptaban, me decían de parte del director, no, no acepto un no como respuesta. ¿Qué era eso? Era una película que después se hizo que se llamó Hombre en Llamas, con Denzel Washington. Y automáticamente, después de una semana, decirle, no, 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 todos los días estaba en la puerta del teatro. Después de eso pasaron a otra faceta que era, es una cuestión de dinero, por eso no va a haber ningún problema. No, no me interesa. Pero esa es la guita que podrá ser ganado. ¿Y? ¿Y? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Para vivir mejor. ¿Mejor de lo que yo vivo? Yo me pego de ducha caliente por día. Bueno, ahí lo escuchábamos, es muy recordada esta entrevista porque Alejandro Fantino no podía entender cómo Ricardo Darín había dicho que no a trabajar en Hollywood con el dinero que eso representaba. Y Ricardo Darín decía también, o sea, también, nuevamente son dos opiniones y ninguna quita a la otra. Darín decía, yo estoy cómodo, tengo mi casa, mi familia, tengo dos duchas al día, no puedo pedir más nada. Así que, bueno, veremos cómo sigue este cruce entre Ricardo Darín y Alejandro Fantino. Hay que ver si se sigue dando dos duchas calientes por día con lo que aumenta, Olga. Yo creo que Darín sí, yo creo que Darín sí. Y es más, podría haber hecho la película de Denzel Washington y se la daba la preta rinca para financiar películas. Pasan tres minutos para diez, nos vamos, nos vamos. Nos vamos, así es, mañana volvemos. Que disfruta del feriado, con este día hermoso. Mañana lluvioso, lo vamos a disfrutar igual. Por supuesto. A las ocho en punto nos encontramos. Le mandamos, antes, con un saludo a la vez. Por supuesto, sí, sin duda, le mandamos un gran feliz cumpleaños, lo decimos. Cumpleaños. Sí, todos crecemos. Se escapó, se escapó, pero bueno, tenés que saber que te espiamos y que feliz que te esté asumiendo el día de cumpleaños. Lo descubrimos. Gran trabajo de investigación de Nieves Otero. No, no, no.